La nutrición es la base para mantener una buena salud. Estudios han comprobado que ingerir frutas y vegetales es la clave para lidiar contra el cáncer y las enfermedades del corazón. Luz Nereida Vélez nos dice cómo obtener sus beneficios a través de un suplemento nutricional. No todos comen la cantidad de frutas necesarias a diario para mantener el balance de las vitaminas y minerales. Unos porque no les gustan, otros por no estar acostumbrados. Sin embargo, existe desde hace un tiempo en el mercado un suplemento nutricional que brinda los beneficios de las frutas con fitonutrientes y antioxidantes que llevan a contrarrestar las enfermedades. Te voy a mencionar algunos, por ejemplo, contiene ácido elágico. El ácido elágico se ha encontrado que cuando hace contacto con la célula maligna la induce al suicidio, o sea, a la autodestrucción. Desde el punto de vista médico esto se llama apostosis y esto es extraordinario desde el punto de vista médico. Contiene también otros fitonutrientes que se llaman antocianinas y las antocianinas son cell selective kill. ¿Qué significa esto? Que mata, destruye las células malignas mientras fortalece las células benignas. Su mayor beneficio que ayuda a la prevención. Yo no te puedo decir que toda persona que tome esta bebida o cualquier otra bebida jamás se va a enfermar o se va a curar de alguna enfermedad. Pero sí yo te tengo que admitir y reconocer que mejorar el estado nutricional de las personas definitivamente reduce los riesgos de distintas enfermedades como el cáncer, los problemas del corazón. Y los diabéticos pueden ingerirla. Es una bebida que no contiene azúcar añadida. Las frutas que se han utilizado para preparar esta bebida son de un bajo índice glicémico e incluso el acai berry tiene un fitonutriente que se llama catequina, que se ha encontrado que puede ayudar a reducir la absorción de la glucosa a nivel intestinal. Ahora viene en tres fórmulas. Una para los niños, otra con glucosamina para ligamentos, coyunturas e inflamaciones y una para el corazón. Al monaví pulso se le añade también el omega 3, le añaden resveratrol que es el fitonutriente del vino tinto que se sabe que ayuda a la salud cardiovascular y le añaden también esteroles de planta para ayudar a bajar el colesterol. No tiene interacción con ningún medicamento y debe tomarse dos veces al día en una dosis de dos onzas. Para más información puede llamar al 787-282-7244 o al 787-603-5233. En temas de salud, Luz Nereida Vélez, Noticentro.